www.feyyaz.com 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 Tenemos que inventar alguna cosa para esto. Sí. Sí, se pueden poner, viste, los colgantes, los rieles. Y... nada. Se ve que estaba en el colectivo y no escuchaba. Y yo después la volví a llamar y ella no me... ¿Qué? Parece que te voy a volver. Vuelto un poquito. Bueno. Estamos como preparándonos para recibir a los invitados. El casamiento, viste. Ay, ¿quién va a hacer? ¿No pensé que estaba filmando? ¿Estás filmando? Estos son los maestros, estos son los aprendices y estos son los tutores. Esto lo hacemos todos, cada grupo lo hacemos así. ¿Deckes? 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 ấn ¿Deckes? Así que debo estar en otro... Ah, no, acá. No están todos allá. Bueno, me llegó por el newsletter del Pestalozzi, que es al secundario donde fui, y, bueno, siempre tuve interés particular en el tema. No conocí la asociación, así que el proyecto me encanta. Siento que voy a ser aprendiz de un maestro de vida. Voy a conocer cómo se puede revivir en la vida. Así que, bueno, estoy ansiosa y un poco nerviosa. Hola, ¿qué llegan los jóvenes? Sí, siempre llegan. Los oyentes llegan media hora. Es mi peor fantasía. ¿Conocés a Vivi? Sí, ya me presenté. Yo soñé que le quería hablar y no me salían las palabras. Estaba como muda. No me va a pasar, ¿eh? Espero que no me pase. Y si te pasa, te pasa. Si te pasa, tragás saliva. Que eso en general obedece la garganta y permite sacar las palabras. Hace así. Hace así. Estamos en el quinto grupo del proyecto Aprendiz. Una cosa que empezó hace tres años. Una idea creativa, delirante, porque no sabíamos qué iba a pasar ni cómo iba a funcionar. Con el objetivo de que el relato oral de la Shoah siguiera existiendo en las futuras décadas, cuando ya no haya más protagonistas reales. Entonces, inventamos este proyecto en el cual los protagonistas, los testigos, entregan su memoria y su experiencia a estos nuevos testigos del testigo. Y estos nuevos testigos del testigo se comprometen a seguir contando la historia, una sola historia, en primera persona, tomando la voz del sobreviviente. Y bueno, estamos empezando el quinto grupo y hoy va a ser la reunión en donde los aprendices conocen a sus maestros, que son los sobrevivientes. La experiencia del uno a uno, de hablar con una sola persona y tener la posibilidad de la conversación, de la pregunta, de la repregunta, del comentario, del cambiar de tema, esa experiencia no la tienen. Entonces, por más que le explicamos, no saben bien cómo es. Entonces, bueno, para ellos va a ser toda una sorpresa. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, la imagen que todos los aprendices, nosotros, tenemos que un sobreviviente es alguien que estuvo en campo de concentración o en Auschwitz. Y que los que no estuvieron ahí, muchos no se sintieron sobrevivientes hasta hace 10, 15 años o 20. Y muchos todavía sienten que, como sobrevivieron de una forma tan poco sufrida, por más que algunos digan, perdí toda mi familia, todos dicen, no aceptan esa categoría. Y en el inconsciente de los chicos y de todos nosotros, también circula esto, que si hablamos de un sobreviviente del holocausto, hablamos de un sobreviviente de campo inevitablemente. Y eso es un problema que nos enfrentamos a lo que también tenemos que avisarle y advertirle a los aprendices. Miren que no todos los sobrevivientes estuvieron en campos o estuvieron en Auschwitz. De hecho, son pocos los que sobrevivieron a esas circunstancias. La mayoría de los que sobrevivió, sobrevivió en escondido, cambiando su identidad, escapándose. Entonces, luchamos también contra ese fantasma, contra esa construcción que tenemos de lo que es un sobreviviente. ¡Sí! ¡La primera! ¡La triunfante! Vos sos una ídola, ¿eh? Vos sos una ídola. Vos sos una ídola. Pero mañana escuchar cuando vengas acá a contar. Está bien, hay para contar. Todavía no puedo creer que... ¡Nicolás! Un chico me preguntó cuando di el testimonio, ¿usted cree en Dios? Le digo, sí. Dice, ¿dónde está? Yo nunca le pregunté la dirección dónde está. No quiero saber tampoco. Yo quiero quien esté conmigo, pero yo con él no. ¿Qué escribiste? Hola, ¿qué tal? David, Jack. Mucho gozo. ¿Qué roja? Mucho gozo. Mucho gozo. ¿Un goya? Sí, yo lo vivo ya ahí abajo. ¿Cómo estás? Sí, él. ¿Qué tenés, vos, el único extranjero? ¿Tenés vos otro extranjero? ¿Qué? Vos sos extranjero y él es extranjero. ¿De dónde es? De Irlanda. Irlanda. ¿Qué me contás? ¡Irlanda! Sí, maravilloso. ¿Has hablado en inglés? Sí, él vive en los Estados Unidos. Sí, es mi tercer idioma. Mi tercer idioma. Sí, sí. Mi madre no habló en inglés. Mi madre no habló en inglés. Mi padre no habló en inglés. Mi padre no habló en inglés. Mi padre no habló. Mi padre no habló en inglés. 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 Porque me interesa, porque tengo ganas de escuchar, porque no quiero perderme de este proyecto que vengo siguiendo hace un año con ganas de empezarlo. Pero creo que hoy, o no sé si hoy, el último día voy a poder contestar por qué estoy acá hoy. Estoy un poco nervioso. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Estudio dirección de negocios y trabajo en una empresa de plástico. Paso. Bueno, hola. Mi nombre es Ana. Soy historiadora y sigo formándome como historiadora. Trabajo en la consultora. Y, bueno, cuando conocí el proyecto me pareció una oportunidad única de conocer a la persona. En los libros me sobran los datos, me sobran los acontecimientos. Pero nunca pude charlar personalmente con alguien que haya vivido y alguien que nos pueda transmitir un poco cómo fue esa experiencia y cómo reconstruyeron su vida después de esa experiencia. Así que, bueno, les agradezco a todos los maestros por la buena voluntad y por poder ofrecernos su tiempo. Pablo. Pablo, tu maestra será Silvia Saovaler, la señora del Coyac de Perlas. Ana. Ana, tu maestro será Jack Fuchs. David. ¿Dónde estás, David? Acá. David. ¿Dónde estás, David? Tu maestra será Taube Simrod. Vas a poder practicar Yiddish con ella. Sí. Sí. Pásense los teléfonos, el signo del zodíaco, el grupo sanguíneo, lo que quieran. Necesitan papel y lápiz para anotar. Sí. Sí. Ok, ok. Bueno. Bueno, mire, te comento un poco. Si quieres te comento lo que no te parece de que se trata. Sí. Vamos a tener algunos encuentros, ¿no? Sí. Sí. Donde me gustaría que me cuentes sobre su experiencia. Su experiencia. Sí. La experiencia que quiera. ¿Cómo, cuándo llegó a la Argentina, por ejemplo? No puedo. ¿Cuándo llegó a la Argentina? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto llegó? Cuártelos años. Cuártelos años. ¿Y de dónde vino? ¿Cuándo llegó? De Salucido. ¡Ah! Sí, realmente me asajé al proyecto con bastante emoción, con miedo de no poder transmitir lo que quisiera transmitir. Por lo menos me dieron un muchacho pobre, ¿che? ¿Cómo? Por lo menos me dieron un muchacho pobre. Un muchacho pobre. Además habla ahí, ¿che? Estoy aprendiendo, aprendiendo. ¿O desayunamos un día en la semana? Claro, claro. ¿Me puede ser? Oh, es que viene a casa tomando de té, tomas de... Y ahí les voy a mostrar algunos documentos, fotos de Antonio y la historia. Yo escribí un libro y te voy a dar un recelar ahora. Los maestros saludaron a sus aprendices y él me estiró la mano. Después cuando me senté, lo primero que me dijo fue, yo escribí libros, tengo artículos periodísticos, no sé qué más te voy a decir, ni siquiera sé por qué estoy acá. Sin embargo, bueno, empezamos a charlar, le empecé a preguntar sobre su profesión, de qué se ocupa, su familia, dónde vive. Y de a poco empezó a contarme, sí, ahora vivo en Buenos Aires, pero viví en Nueva York. Y en realidad yo soy de Holanda, pero fui a Hamburgo. Entonces, digamos, una cosa fue llevando a la otra hasta que me dijo, ¿sabes qué? Tenés que venir a casa, te voy a preparar espaguetis y vamos a charlar sobre lo que me pasó. O sea, yo quiero ser una buena aprendiz, ¿no? Es como que tengo que conquistar a mi maestro de alguna forma. Y en ese conquistar me agarran, tengo muchos temores, va a tener simpatía conmigo, va a querer abrirse, me va a hablar de temas difíciles, ¿no? Y para hablarte de temas difíciles hay que tener cierta confianza. ¿Cómo logro esa confianza? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Ana. Hola, ¿qué tal? Vamos al décimo D. Hola, te dije no traer nada. Pero vos con tu carácter no. No puedes. Soy una aprendiz rebelde. ¿Qué es esto? Es un strudel. ¿Le gusta? Un strudel. Ok, no sé. Lo vamos a ver. Muy bueno. Qué mesa que nos tiene preparada. Porque si la gente tiene hambre, no articulan bien. Ah, es lindísimo. Es lindísimo. ¿Ya te sirvó café? Sí, por favor. ¿O quieres esperar? Espero un rato. Ok. Pero tomen café ustedes. Sí, sí, sí. Tienes azúcar, tienes leche, ¿qué más? ¿Se acuerda de la vida con su familia antes del 39 en Lotz? Sí, sí, sí. Sí, porque ya empezó la radio. Entonces, uno de los amigos tenía la radio. Y en cierto horario tienen música para bailar. Entonces nos unimos y nos bailamos. ¿Entiendes? Sí, sí. Y su familia, ¿qué hacía? ¿En qué trabajaba? Mi padre era zapatero. ¿Artesano de oficio? Sí. Y mi madre era mucama un tiempo de cuando era chica y después costurera. Y tenía una máquina y traía para coser, adelantales, etc. En iris hay un dicho que un sonso puede preguntar más en un minuto que un sabio puede contestar en toda la vida. Lo dice, ¿cuántas estrellas hay? No, no, yo lo digo en buen sentido de la palabra. Es muy difícil, ¿me entiendes? Sacarle así cosas. Fue todo, especialmente el holocausto, todo eso. Fue todo planificado. No fue muy poco improvisación. No, ellos sabían dónde pueden, dónde no pueden. ¿Me entiendes? Aquí nos deben mostrar algo porque hay muchas preguntas que la gente hace porque no saben cómo, yo lo entiendo, no lo digo como una crítica. La gente me pregunta, cuando yo fui después de la guerra, yo no tenía ni un papelito, ni ni nada. Me dijo, ¿cómo se llaman? Yo dijo, Jakub Fuchs, y llamo tal, ¿no? A tal forma que escribieron mal mi apellido, después no quería cambiar, porque Fuchs en polaco es KS, en alemán es CH, ¿me entiendes? Fuchs, tú has de ganz gestor. El zorro. Entonces, la gente me pregunta, se vi llamadas, ¿cómo, de dónde saqué yo las fotos? Bueno, antes de la guerra, mi padre tenía una hermana y un hermano en Buenos Aires. Y mis padres mandaron fotos, normal, y después tenían otras fotos que se llevaban. Eso es una foto de mi familia, aquí falta una hermanita que nació después que no tengo foto. Eso soy yo. Me entiendes, afuera de Lodge, alquilamos una pieza para verano, ¿me entiendes? Y eso fue mandado a mi tío, en el año 30. Y cuando yo, después de la guerra, escribí a mi tío, lo encontré, que me manda fotos. Entonces, me mandó fotos. Es interesante, esos son mis padres. Mira la diferencia entre una generación y la otra, ¿me entiendes? ¿Estos son sus padres? Sí, y esos son mis abuelos. Sus abuelos. Pero por suerte, perdónenme que digo esto, murieron antes de la guerra, tres años antes. Como yo no tenía lápida y no tengo lápida, no sé, un día se me ocurrió hacer esto. Es muy... Y hay algo que para vos es muy interesante. Yo nunca hablé con mi hija y mi nieta sobre mi pasado. Pero aquí, nunca mis nietas me preguntaron de dónde es y cómo es. Nunca, nunca. ¿Me entiendes? Es una defensa que tienen, no sé cómo, cómo no tienen. Pero jamás me preguntan mi nieta, ¿y dónde están tus hermanas? ¿Dónde está tu papá? Nada, nada, nada. Yo no lo cuento y nunca se acercan aquí. Es algo muy, muy especial eso. Sí, 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 sí. ¿Y esta foto? Esa foto es... Es... Cuando llegué a Polonia con... Fui a Auschwitz. Yo con mi hija no fui a Auschwitz. Es eso. Y aquí con mi sentido de humor, una amiga aquí me dice, Ah, vos fuís a Auschwitz, ¿es la primera vez que vas a Auschwitz? Yo digo, no, es la segunda. Y es tan terrible que la segunda vez debería pagar para entrar. La primera vez fue... Esa es mi... Mi, mi... Perdóname. Yo no he re el mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pero es... Es trágico, es trágico comedia. Sí, sí. Esta es la computadora desde donde me mandó mails. ¿Mail? Desde donde me mandó... ¿Contestó los mails? Sí. Me sorprende que tengo 88 años y me escriba mails. Sí, todo eso. Pero por suerte aprendí hace 15 años. Pero si debo aprender hoy... Imposible. Porque hay algunos trucos que yo no sé cómo hacerlo. Yo no quería mandar ciertas cosas, pero lo tengo guardado. Y de guardado no sé cómo mandar. Pero después vamos a ver si hay algo que siéntate, me van a hacer. ¿Otra cosa quieres saber algo que yo te pueda ayudar en algo? Tengo tres carillas de preguntas. ¿Cómo? Tengo tres hojas de preguntas. ¿Tienes tres? Tres. Bueno. Pero no sé si me va a querer responder todo. Bueno, deja que se te firme. Pórate seria, si no... Este... Que no... Quédate muy tranquila, de verdad. Que yo no puedo contestar. Yo no tengo vergüenza que no contestar. Que puedo contestar, no hay motivo de no contestarte. ¿Me entiendes? Pero a veces son preguntas que son muy difíciles contestar sin hacer un prólogo o todo eso. Porque es difícil. Bueno. Bueno, dime. Le voy a preguntar una que es muy difícil de contestar. Bueno. Haga todo el prólogo que quiera. ¿Cómo? Puede hacer todo el prólogo que quiera. Ah, ¿por qué? Estuve leyendo algunos de sus testimonios y me dio la sensación de que siempre expresó que sobrevivió por azar. Sí, sí. Otros morían y usted sobrevivió. ¿No hubo algo que lo mantuvo con vida? ¿No hubo algo, una fuerza especial que lo mantuvo con vida? ¿Un deseo, una ambición, un...? Yo creo que no hay... Esas son fantasías de la gente, de la mayoría de la gente. No lo hacen para engañarte de ninguna forma. Pero la gente quiere saber. Entonces la gente hace su propia fantasía. Dice, Ana, yo sobreviví porque yo quería recordar y contar a la gente qué ha pasado. Y yo me hizo fuerza. Pero no puedes hacer fuerza. Nadie regresó de cámara de gas para poder hablar y decir qué pasó, que fueron las últimas palabras que sentía. No regresó nadie. ¿Quieres una tostadita después de ese trabajo? ¿Necesitas...? Sí, necesito... Sí, sí. No, con tu sensibilidad no es fácil. No, de verdad, no es... Para mí no es fácil. Yo tengo muchas preguntas a vos para hacer. Pero hoy no te quiero provocar porque si no, no vas a venir más. Así que... Voy a seguir, Viní. Sí. No, para mí no digas a nadie. Es terrible que digo, pero con vos ya tengo confianza. Es un poco de terapia. Hablando en serio. No piensas que yo pienso con mi testimonio algo mejor al mundo. De verdad que no piensas. No digas a nadie. Pero que es terapia para mí es verdad. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? ¿Esto es en Alemania? En Alemania. En Wolfgang Schmerz. Wolfgang Schmerz. Hay que saber. ¿Era bajito tuvo un marido? Yo también era bajito. Eramos los dos iguales. Él estuvo todo el tiempo en noche. En Hansel o eso. Si aguantas. Gracias. Lo único que quedó fue uno. Lo único. Que quedó de uno la foto. Estos son los bisnietos. Estos son tus nietos. Los bisnietos. Son tres. Si. Jesus y este. ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen? Toby. Él. Toby, Lu y Sol. Esa es la nena de Karina. ¿Los otros son de...? De la otra chica. Del hijo. De acá están haciendo los ñoquis. Ayer me dieron la foto esa. ¿Vos cocinas ñoquis? Sí, yo quiero hacer ñoquis. ¿Qué es ñoquis? ¿Esto en tu casa? Sí, sí. Sí, estaba justo hoy con esto, por eso. Sí, en el video que yo vi, en el que está en internet, el video tuyo. Sí, con un vestido. ¿Estás con el pelo de este color? Sí, ahora me lo dejé blanco antes de ir a Polonia. Y ya no me lo tiño más. ¿No? No. De José. Sí, soy verdadera vieja. ¿Tus primos están en Australia? ¿En Australia? No, tengo... Éramos tres hermanos. Uno se quedó en Francia, uno vino acá y uno se fue a Australia. La hija tiene siete nietos, cinco nenas y dos nenes. Y ahora cuando estaba en Trablinka, siempre quería ser primera. Porque me metí la cabeza. No que me metí, lo tengo metido. Que si voy a ser lo último y nadie viene atrás, alguien me va a agarrar de acá, me va a meter y me va a matar. Eso no son cosas de persona normal. No se lo conté a nadie. Siempre trataba de ser primero. Así alguien va atrás y van a ver lo que me pasa. Pero a Dios no me pasó nada. Que cada 15 días te daban 150 gramos de azúcar, un poquito de mermelada, un pedacito así de morcilla. Que yo fui tan idiota, por ser religiosa no lo comí. ¿En serio? Sí. Y bueno, yo eso no lo voy a comer porque tiene carne de chancho. Como yo soy religiosa, no lo como. La verdad ahora me doy cuenta estúpida que fui. Ahora como. Ahora cada vez que como me digo solo. ¿En serio no comiste? No lo comiste. ¿Y tu compañero? Comieron todos, yo le vi lo demás. ¿Cómo ustedes mi porción? ¿Por qué? Y el alemán me dijo, te vas a morir, ya sé que me voy a morir. Con eso, sin eso. ¿Qué diferencia hay? Igual me voy a morir. Ahora cuando voy a Navidad de mi amiga y escucho los fuegos artificiales, yo me meto con la espalda contra la espalda. ¿Tienes miedo? Igual, 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 igual. Como si me lo hubieran pintado para mí. Y cuando miré los pozos, igual, igual, igual. Nada más me miré, no. Así, así. A veces estamos en el grupo, las mujeres se pelean por una galletita. Y me dicen, ¿por qué haces así? Menos mal que no estaba con ustedes, si no me hubieran comido. Por una galletita de Antonio, come otra galletita y ya está. Cuando la primera vez que me tiraron la pelota creí que me iba a partir en dos, porque no sabía que no rebota y que es pesada y dura. Y después me animé, no sé por qué, claro, se hacían torneos con gente que no sabía. Entonces, desde el vamos, yo era el clavo que quedaba sentado ahí en tres filas y el director de deportes, el señor Cayeli, que fue un icono en el club, hacía tres filas. Ataque, pase y defensa. En el pase, en el pase ponían los quesos que no sabían jugar, porque el pase iba de, trataba de no dejar pasar la pelota y nada más, no encestaba. Y siempre la última, cuando todas ya habían sido designadas, digamos, reservadas por las capitanas, la última. Entonces Cayeli decía, usted llévese a María. Ufa. Así empecé. Y terminé federada y hasta terminé capitana. Capitana porque me querían nada más. Pero la pasé muy bien, muy bien. Todavía cuando me cruzo con alguien de aquella época que me conoce, incluso con las descendientes me saludan, las descendientes. Ven, sentate acá. Esto, esta soy yo. Te podés imaginar. Era como se acomodaba toda la cama. Bueno, esto ya es cuando estoy más grande, ya antes de la guerra. Yo tendré siete años ahí. Y esto... ¿Cómo conservan estas fotos? Ah, las llevamos con nosotros, sueltas así, en un atadito, porque en realidad nosotros joyas no teníamos. Nada de valor, dinero tampoco. Pero las fotos sí se llevaron. Esto es una suerte, porque yo... Todos los conocidos míos que han llegado y han sobrevivido a los campos de exterminio, y han perdido todo, 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 ni siquiera tienen foto. Pero mirá mamá, si no, no era una belleza. Y ella siempre dice, no, mi hermana Guche era la linda. Ahí está, ahí está Guche. Mirá mamá. Son parecidas. No sé si son parecidas. No sé. Y este es mi papá. Este es en Polonia todavía, no se habían casado. Y este es el hermano menor de él. Esta soy yo en la época, creo que al mes de deportar a mi papá. Tenías 15 años, más o menos. El mismo mes en que se llevaron, se lo llevaron el 20... Es increíble que yo me olvide hasta de esto. El día que se llevaron a papá, el 27 de febrero del 43, era un sábado a la mañana. Y esto es al mes. Yo me acuerdo que cuando se llevaron a mi papá, lloré como una magdalena. Y me acuerdo una reflexión que hice. Dije, nunca más me voy a reír. Se ve que la risa para mí siempre fue muy importante. Y sigue siéndolo. Y me he reído mucho y me sigo riendo. Pero en ese momento, me acuerdo que estaba con una amiga, una compañera. Dije, yo nunca más me voy a reír. No sé por qué dije esto. Bueno, ayer fue mi cumpleaños. Que siempre es un momento de mucha reflexión. ¿Qué hice? ¿Qué no hice en la vida? Sobre todo es que no hice en la vida. Y sin embargo, todos me dijeron que estaba muy feliz. Y creo que, bueno, Jack tiene un poco de influencia en eso. Porque es una persona que vivió una tragedia. Vivió en Lodz. Perdió su vida, su familia. Y sin embargo, nunca transmite angustia ni compasión. Sino fuerza y mucha energía. Así que se ve que me lo está contagiando. Hola, Jack. No tengas miedo. Contra puertas el botón abajo. Deja porque haces así y yo lo agarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, en casa estoy teniendo un poco de presión. Porque quieren conocerlo. ¿En casa? En mi casa. Sí. Estoy teniendo presión. Porque quieren conocerlo a usted. Mi pareja. Ah. ¿Qué pasa con él? Que quiere venir a conocerlo. ¿Y qué problema hay? Bueno, lo voy a invitar. Sí, sí. Pero va a ser... Si quiere venir solo, que venga. No, solo no. Yo ya estoy celosa. Quiere vigilar. Hay una dictadura aquí. Pero tiene que ser otro horario, porque él a la mañana trabaja. Dile con vos, están doble invitado. Bueno. Pero si no coincide y está en el barrio, está siempre bienvenido en mi casa. Con tranquilidad. Y para mí va a ser de verdad un placer de conocerlo. Primero porque es tu marido. Y segundo, por socialista, tenemos algo en común. Bueno, muchas gracias. Es muy complicado. Porque yo logro entender dónde está la voluntad en hacer la guerra. No, no la logro entender. Si todos somos conscientes de los perjuicios de una guerra. Sí, sí. Toda la culpa tienen las mujeres. Las mujeres no deberían dejar que los hombres van a la guerra. Ojo que también hay mujeres que van a la guerra. Deben decir, haga amor, pero no la guerra. Sí. Debe ser el slogan, pero aparentemente la guerra es más fuerte que el amor. Es terrible decir eso. Sí, pero es verdad. Sí. Moviliza más sentimientos. El sufrimiento de la guerra es tremendo. Es una imagen de chicos de 18, de 20 años. Para mí es muy difícil porque no viví ninguna situación. Nací en el 82, en Argentina. No viví ninguna situación de guerra, ninguna situación de escasez, más que las crisis económicas que tenemos. Entonces es muy difícil. Lo capto en los libros y ahora estoy tratando de entenderlo con su testimonio. Pero es un mundo que no me lo puedo imaginar de alguna forma. Que no me lo puedo imaginar, pero no lo quiero. Estoy segura de esa. No quiero ningún mundo con guerra, pero existe. ¿Cuánto das clases? Hoy y mañana. Ah, sí. Bueno. Cuando llegas a la Segunda Guerra Mundial, me avisas. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Vos me ayudas a mí. No quiero confundir un poco más a los alumnos. Yo soy experto. No, gracias. Gracias. No sé, siento que no tenemos que estar todo el tiempo hablando de su experiencia traumática para que él me pueda transmitir esa experiencia. Y lo que me transmite es mucha fuerza, mucha energía y mucho aprendizaje. Porque evidentemente él aprendió mucho de lo que vivió. Así que bueno, no sé, ahora estoy pensando cómo poder transmitir yo ese aprendizaje, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue. Lo que yo estoy segura es que no son al azar. No, no son al azar. No son al azar. Eso de cercanía geográfica es mentira. Ay, estoy yendo a Bécar. Sí. Claro, y yo digo en Olivos. Sí, sí. Yo vengo a Palermo. No, creo que voy a mostrar. Y me hubiese gustado saber por qué me pusieron a mí a una pregunta. También creo que faltaría, o sea, que en algunos casos puede funcionar bien, pero que nosotros, o sea, no nos conocían suficientemente a nosotros para cruzarnos. O sea, no sé bien cómo lo manejaron. Yo creo que mismo. Pero me pareció que pegó bien, o sea, que veo algunas relaciones y digo, estuvo bien hecho, ¿no? Fue, qué distancia. Sobre todo por ahí. Sí. El mío fue más alevoso. El mío fue más alevoso. Pero quizás fueron los dos perfiles que se mostraron más diferentes, ¿no? Como cada uno tiene un perfil muy particular. Pero a mí me parece que por mi condición no judía, yo iba, yo mostraba más un interés por, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta matanza del hombre, no? Y no iba tanto por, bueno, por la especificidad de lo que vivió mi pueblo, o la historia de mi gran familia, ¿no? Entonces ya con esa interpretación de que esto es el hombre contra el hombre, siendo él igual judío, podía cuajar de alguna forma. Pero ahí sale el hombre contra el hombre, es su frase de cabecera. Lo que me cuesta mucho es irme. No sé cómo, cómo, dónde poner el punto y decir, bueno, me tengo que ir. ¿Cuánto tiempo estás cuando vas? Y entre tres y seis horas. ¿Seis horas? Lo que pasa es que cuando está en la casa es distinto, porque con Jack también hay veces que en la casa él saca un libro, te pones a ver el libro, después vamos a tomar otro té, después volvés a ver otro libro, después te muestra un cuadro, entonces se va pasando el tiempo. Es grito estar en un café, que bueno, terminás el café y... Hay veces que estamos ahí y él no quiere que me vaya. Y es como, bueno, ¿viste? Y yo ya digo, bueno, ya me voy yendo y espera, espera que... Claro. Que tenga un libro para ti. Siempre tiene un libro para prestarme. Bueno, el otro día me tenía que ir, sí, porque tenía facultad, yo después voy a la facultad a la noche. Y me dice, pero te cociné un postre de chocolate especialmente. No, pero me tengo que ir, voy a llegar muy tarde. No, pero le agarré un tupper y me empezó a meter todo el postre del tupper para que me lo lleve. Y me toqué a la facultad con el tupper y el postre que era como... Sí, sí. Pero era que estaba heladera, como que no podía estar en la facultad todo el tiempo. ¿Le hace bien hablar a tu...? Yo siento que sí. La verdad es que nadie lo escucha. No habla con... Le pregunté si la nieta sabía, ¿te contesto? No. Te contesto, me parece. Le pregunté si la nieta... Si la nieta lo escuchó alguna vez. Y él no sabe lo que la nieta sabe porque se lo contó a su hija. O sea, él nunca habló directamente con la nieta. Me dice, con mi nieta no hablo ni de política, ni de religión, ni de yoa. O sea, ella no quiere escucharme ni de política, ni de religión, ni de yoa. Y me dice, ¿de qué hablo? Sí. Entonces, yo siento que está muy triste cada vez que se da cuenta que la nieta no le responde. Y como que encontró que, bueno, acá habla de religión, de política y de yoa. Política fue lo que menos hablamos, pero de religión y de yoa me bombardeó. Fue lo primero que más necesitaba hablar. Qué loco. Fue lo primero. Fue lo primero. Fue lo primero. El tuyo no fino. ¿Y el libro cómo anda tuyo? ¿De lo que estoy escribiendo? Sí. ¿Bien? ¿Va a tener finales un día? Sí, creo que sí. ¿Vos traje anteojos ahí que le hará algo? No, 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 no. ¿Crisper? Yo estoy escribiendo de lo que tengo que presentarme, ¿sí? No, todavía no. Falta mucho. ¿Por dónde andás? ¿Por dónde andás? Necesito escuchar para acordarme y algunas cosas. ¿Vos solo tenés que leerlo? ¿Vos tenés que leerlo en voz alta? Si no, te traigo yo un libro. Lo copiás y ya te lo cambiás. ¿Pongo con mi nombre? ¿Qué? Pone tu nombre. No, 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 eso tengo y lo estoy haciendo. Igual el tuyo me tenés que dar después, si leo. A ver. Traje de Cracovia, ¿no viste eso que se abre con todas las iglesias? Como yo no fui a comprar regalos, mandé a mi nieto. Comprá 20, no, con 5 te alcanza. ¿A quién le doy primero? Y a Israel le di plata para que me coma. Compráme 20 o 30. ¿Para qué tienes tanto? Tenía que comprar acá y dar regalos. Están muchos conocidos. ¿Cuál? Compré por acá en un negocio y con bolmillas. Son cosas, no son iguales, pero nadie se da cuenta. ¿Y qué voy a hacer? Queda feo. Sí, es verdad. La juventud dice hoy al día nadie trae regalos. No traen el que no quiera. Yo hice lo mismo una vez. Una vez cuando pedí a Israel, volví y... Me faltaba un regalo y compré acá, pero nadie sabe. Entonces puedo cantar. En algo nos parecemos. Tanto andar y andar. Yo les digo la verdad. A mí me gusta traer regalos. Hola, Jack. Él es Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Mucho gusto. No tenía escondido. No te voy a echar cada vez que lo veo. Traje un pan. Que no está muy bueno, pero bueno. Está hecho un... Está prohibido, ya no deja tu mujer. Está prohibido traer cosas aquí. Bueno, pero algo hay que traer, porque no puede ser que... Pero... Porque yo soy responsable por las cosas que yo pongo. Pero él... Porque es el seguro de salud. Exacto. Pero está prohibido traer cosas afuera, porque ya se me va al control. Pero Jack lo cocinó él con sus propias manos. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, no siempre salen bien, pero estamos intentando aprender. En Allá, uno de los recuerdos más lindos que tiene en su vida con su familia en Lodz es cuando comían pan. ¿Ah, sí? Sí. Jack, acá dice que cocinás cosas ricas. Ah, sí, sí. Bueno, todo que se hace está bien. Siempre me quiere ayudar. Me hace sentir como viejo. Yo no soy viejo. No. Ocho años no es viejo. Te ayudo porque te quiero ayudar, ¿no? Porque te... Bueno. Es interesante esto. A mí me molesta todavía. No tengo... Que el victimario no tiene coraje o algo para poder... Dar explicaciones. Sí, no, ni nada. Dice, yo hizo porque me encantaba. Como ese tipo que tiraba la morja. Porque ella era tal y tal persona, que era una revolución rusa aquí en Argentina y eso. Y estoy contento que lo maté. No hay. Se niegan. Y eso que yo dije, después de la liberación, todos cambiaron la cara, cambiaron los sesos. No había nadie que dijo, estoy orgulloso. Y una cosa para vos, para estudiar, de verdad, se me hace tanto, que yo me pregunto. En este momento, fin de la guerra, la conquista de Alemania nazi, para el pueblo, ¿fue una desgracia o fue una liberación? ¿Me entienden? Uno pregunta Pero como se dice en nuestro idioma Un burro hace más preguntas De las que un sabio puede responder Un tarano puede hacer más preguntas En un minuto Que un sabio puede contestar En toda la vida Bueno, vos sos la sabia Y yo soy el tarano ¿Cómo es posible? Las mismas monjas Que ayer atendieron soldados No eran cosas Los ayudaron Una semana más me atendieron a mí Con el mismo cariño, con respeto Si lo digo otra cosa, lo miento ¿Me entienden? La última vez, penúltima vez Que fui a Israel Fue para hacer un curso Sobre la Shoah ¿Me escuchas? ¿Vos hiciste un curso sobre la Shoah? Bueno Fueron la mayoría de América Latina Fue en español Y del grupo eran de Uruguay, Brasil Yo no sé, de repente Se enterraron De mí Entonces, en principio En la primera reunión Que cada uno debería decir Que los lleva a Yad Vashem Para estudiar La historia de la Shoah Y todos estaban ansiosos De escucharme Todos hablaron Me llegó a mí Y yo, de verdad Sin improvisar Dije, mira Yo era chico Cuando comenzó la guerra Estuve en Serrano Cuatro años Después en Auschwitz Yo no sé nada Que pasó Yo vino aquí para averiguar ¿Qué pasó Durante ese tiempo? Y esa era la verdad A veces la verdad Suena como una gran Sí, sí, sí Pero eso Con mi hija Fui a mi ciudad natal La Lodge Y bueno Eso es también Mucho por hablar La primera vez Fui con mi señora Después de 40 años Para mí Porque ella estaba en Suiza Durante la guerra Y de verdad Que no Llegué Y me quedó Como dos horas No soportaba Caminé Por la calle ¿Nada que ver Con lo que habías dejado? ¿O por qué? Porque la tragedia Es que todo quedó igual Ah, todo quedó igual Y nada igual Para mí es una nueva forma O distinta De transmitir la Shoah Pero a su vez Es un modelo educativo De transmisión Diferente Y creo que ahí hay Un doble mérito Por un lado Haber encontrado Una forma De transmitir la Shoah Distinta Que además Tiene la virtud De llegar al futuro De proyectarse en el tiempo Y por el otro lado Un modelo educativo Un modelo de transmisión Distinto De oralidad Que También está buenísimo Digamos Que Eso produce mucha riqueza A la hora de pensarlo A la hora de analizarlo De verlo Puedan escuchar una historia En voz de alguien De una persona Con ojos Con boca Con cara Y que pueda decir Yo conocí a tal persona Y esa persona Me contó esto Busqué en internet Información sobre Smielnik Y encontré un testimonio De una Mujer de Orlando Ellen Garfinkel Con sus hermanas Que volvieron en el 92 A Smielnik Y en el 2006 Y bueno Yo Leí la nota Y después Le llevé la nota A Tobe Y cuando le digo Yo le decía El nombre de Casado A Grinspoon Ah no No sé quién es Le digo El nombre soltera El apellido es Garfinkel Ah estaba conmigo La babaca Y ahora quiere Quiere que yo me contacte Con ellos Ay no te puedo creer Eran amigos Eran del pueblo En Orlando Hay un grupo De sobrevivientes Sí Ellen Grinspoon Y buenísimo Todo el mundo No bueno Pues si no Garfinkel No ya sé Pero en Orlando Peor al mundo Garfinkel Hay muchísimas Hay muchísimas Y yo le dije Ah sí Yo quería comprobar A ver si Si era Obviamente Y me dice Sí ¿Y cómo se llamaban Los hermanos? Yo tenía Y me empezó a nombrar Uno por uno Me empezó a nombrar Uno por uno Uno por uno Bueno nos encontramos Bueno nos encontramos En la estación de tren Que fue medio Una cita ciegas Porque bueno No nos conocíamos Pero estaba La vi sonriendo Ahí parada Y dije Tiene que ser No hay otra Y bueno Y ahí nos fuimos Caminando a su casa Y lo que me sorprendía Era lo rápido Que caminaba Porque caminó Muy lento Y dije Uy Tengo que empezar A irme al gimnasio Más seguido Ella hace yoga No hace yoga Hace tai chi Hizo esto hoy Un montón de tiempo Es re deportista Y generalmente Las reuniones son Ella tiene un cuarto Que supongo que era De los hijos No sé Nunca se lo pregunté Pero porque tiene Dos camas marineras Con un cajón Lleno de fotos De documentos Todo de Europa Y ahí me dice Bueno Vamos a trabajar Y cuando me dice Vamos a trabajar Es porque vamos a abrir El cajón Y buscar cosas Sobre todo lo que pasó Y después Nos vamos a la cocina Y al comedor A almorzar O a merendar Con el marido Y Su marido igual Generalmente está Al come Y se va Porque debe tener No sé Para mí que le bajaron línea De que no aparezca Esa pared Como que No sé Sentía que el sobreviviente Se ponía en caseta Automático Y contaba Y no podía ver los sentimientos No sé Me pasaba mucho eso Y yo no me pongo a llorar Porque yo no lloro Delante de la gente Entonces Cuando llego a mi casa Y desgrabo Ahí es cuando me pongo mal Sola Pero Si no Delante de ella No No me encanta Yo no lloro Lo tiene como una política De Estado La peor noticia Que me podían dar En el emparejamiento Era Un hombre Yo sentía que eso era Lo peor que me podía pasar En el emparejamiento No me importaba la historia No me importaba Nada Lo peor que me podía pasar Era que me toque Un hombre No, no Pero era una cuestión De Característica Yo dije Yo con Con un hombre No llego No llego más O sea Para generar una relación Tiene que ser Tiene que ser mujer No nos dijiste nada Porque si lo hubieras dicho Capaz que hubiéramos Es que no Es que si lo decía No tenía gracia Era también algo Personario El momento Que me tocó un hombre Dije Acá Tengo un desafío Nicolás dice lo mismo No lo sabía Él quería una mujer Sí, me lo dijo todo el tiempo Acá En el emparejamiento Me dijo Sos el único Sos el único Que me tocó Que me tocó un hombre Y yo dije Encima que todo Lo que yo venía pensando Me dice eso Dios te castigo Dios te castigo Dios te castigo Dios te castigo Pero bueno Y se quejó Y me lo dijo Varias veces Sí El domingo acá Dijo Apenas Apenas Se produjo en el palajamento Lo dice en serio A mí me tocó Lo dice en serio Para mí no decía en serio ¿Qué hora le dije a Tau Alguna vez Cuando me encontré La primera vez Le dije a usted Y me preguntó Si en la provincia Seguían tratando Nunca más Para mí Él es un guerrero Y es la forma En como transmite Sus ideas Pero de nuevo Es un guerrero Con incertidumbres Entonces tiene un tono Alto Es contundente En sus palabras Pero siempre está Esa cuota De reflexión Y Me lo imagino Todo el tiempo Viviendo lo que me cuenta Y es muy difícil Y sin embargo Siempre me voy De su casa Con energía Con fuerza Me voy con ganas De llevarme el mundo Por delante Me voy con ganas De contar Todo lo que me contó Y de seguir No sé Y eso es una sensación Muy rara Porque hasta lloro En la casa Y él me dice Oh mi dulce Eres muy sensible Y sin embargo Me voy bien Así que Bueno Estoy muy contenta Y muy agradecida También Con la oportunidad Hay un signo tuyo ¿Qué signo tenés vos? Cáncer No, no lo tengo Bueno En otro No, no Cuernito No Cuernito ¿Cómo anda Ezequiel? Muy bien ¿Así está bien? Sí ¿O un poco más? Eh, una más Ah Abrí la heladera Y vas a encontrar Un cartón de leche Descremada Si querés Buenísimo Bien 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 Ahora 5 minutos Este Mauricio siempre es impaciente Yo le digo Tiene que ser Si lo ponen Dicen que 5 minutos Espera 5 minutos No hay apura A ver Estuve mirando el libro De cocina ¿Viste lo que es? Y voy a probar Voy a probar con lilles Para empezar Es increíble Estoy tocando El pasado Con la mano Me empiezo a revolver Los papeles Y es Es emocionante Y siempre termino Con lo mismo No me animo A tirar las cosas Casi todo Son cosas Como para guardar Y venían a veces Los suboficiales Invitados A comer un bost A casa Mamá Siempre paraba El bost Y me acuerdo Que uno de los oficiales Primero El recuerdo Es una cosa De criatura Cuando llegaban Y nos saludaban Le pesaban la mano A mamá Y le pesaban la mano A mí Y yo me sentía Una reina Y hablaban muy bien El francés Porque Los oficiales polacos Eran de la burguesía Eran todos muy cultos Y todos Todos hablaban muy bien El francés Estás gastando peligro Estás gastando películas No me puedo ver Ay, venido al espejo Estoy tan disgustada Son cuatro platos Pero justamente Dejanos Dejanos Están tan contentos Se puede arreglar el mundo Para que esté un poco mejor Sí, se puede Sí, se puede ¿Se puede? ¿Quién sabe? Ay, qué belleza Qué belleza ¿Tú sabes qué me pasó? ¿Qué pasó? Las nenas Se levantó con fiebre hoy Ay, pobre Sofía Qué belleza ¿Cómo estás? ¿Te das un beso? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aquí estoy Voy a presentar a un amigo Hola, ¿cómo estás? Hola, Jack No te asustes Tengo mamá blanca ¿Vos te gustan lápices? Yo tengo muchos lápices Y papel Para vos Cualquier cosa Más risas Necesitas algo Es amorosa ¿Cómo andas, Jack? Bien, estoy 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 No voy a hacer panqueque hoy ¿Vas a hacer panqueque? Sí No Yo traje jamón crudo ¿Jamón crudo? ¿Come jamón crudo? Pero yo no No tengo horno Para Cocinar Para cocinar ¿Se acuerda El día que nos conocimos? El día que Que nos conocimos Sí Es un tango Esto Yo le dije Cuando lo visite a su casa ¿Qué puedo llevar? Y usted me dijo Jamón crudo Ah, no recuerdo Yo no Pude comer jamón Ya lo sé Eso se está comido Ya lo sé Lo trajimos solo para nosotros Bueno, tengo tantos pecados Uno más Que la Shoah es algo Muy especial A raíz Del tiempo Y geográficamente Donde pasó Sí Es decir En el siglo XX En el país Más desarrollaba Arrollado Culturalmente Técnicamente Científicamente Utilizar todo esto Para destruir ¿Entiendes? Pero siempre Era así Así se rompe Uno, dos Y Tres Se rompeó Ahora ¿Ves? ¿Qué es esa mezcla que está haciendo? Si te va a gustar Puedes venir todos los días por la mañana Tomar eso No, Sophie Sophie ¿Con dulce de leche? Sí ¿Con dulce de leche? No, no, no Si te va a gustar Permiso Esa 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 Bueno Si tienen Algunas cosas Que no pueden tener O sea Eso que viene A mí también Hoy estamos En una ceremonia Que es Muy emotiva Muy sentida Y de mucho compromiso De los aprendices Con los maestros Es decir Hoy Se cierra la etapa De los encuentros De las Entrevistas Del vínculo No se cierra En realidad Yo digo Que se cierra Una parte Y empieza La segunda parte A veces la hay Y a veces no El objetivo Es la transmisión El objetivo Es el que planteamos Cuando nosotros Hablamos de este proyecto Que es Que el día Que no estén más Los sobrevivientes Ellos sean Las voces De los que no están Ellos sean Quienes cuenten La historia Ellos sean Quienes transmiten Que conocieron A tal o cual persona Que vivió tal o cual historia Y que esa persona Era como era Tenía Sus gustos Tenían sus debilidades Tenía sus fortalezas Tenía Era una persona A la que le pasó Esto Y este micrófono Que fue Realmente es un orgullo Es una enorme satisfacción Ver Cada tres meses Egresar Nuestros aprendices No sabemos No sabemos Realmente Hasta donde va a llegar Pero esperemos Que lleguen A muchos más Esto es una graduación Compromiso ético Yo Florencia Tuchín Asumo el compromiso De representar A Miriam Kessler Sobreviviente De la Shoah Y transmitir Lo que aprendí Con sus palabras Y recuerdos A asumir su voz Y contar historias Para asegurar Que el relato De su vida Siga siendo escuchado Por varias generaciones más Si bien Hoy es la ceremonia De cierre Para mí es algo Totalmente simbólico Porque la relación Recién empieza Siempre espero Con ganas El día del encuentro Para visitarlos A vos y a Mauricio No debo olvidarme Decirte Que sos una gran maestra No solo en relación A la guerra Sino una maestra de vida Gracias por contarme Tu historia Y dejarme ser parte De tu presente Te quiero mucho a Flor Al principio Estaba un poco Como diría Celoso Porque todos los hombres Maestros Tuvieron Chicas Como alumnos Y viceversa Yo soy el único Que tengo Un gran amigo Ahora Y me felicito De esa elección Es verdad Uno puede leer libros Y puede ver películas Y puede saber Un montón De eso Puede ir a marcha Por la vida Y aprender Un montón De cosas Pero Conocer Dedicarle El tiempo Y dedicarle Ganas Y Y también Que haya una persona Del otro lado Que tenga ganas De contar De dedicar tiempo Y de brindarse A contar su historia Y cuando digo su historia No digo Tres años de Shoah Digo su historia Su nacimiento Sus primeros años Y su vida posterior A la Shoah Porque también hay Post Shoah Porque también hay Vida Después de la Shoah Parecería A veces que La Shoah Está congelada En el tiempo Que el sobreviviente Es sobreviviente Porque estuvo en la Shoah Pero no Es sobreviviente Porque vivió Después de la Shoah Y eso es lo que Lo hace sobreviviente Y Nicolás me dejó Conocer Su vida Antes Durante Y después Y además Me deja compartir Su presente Y su futuro Con él Hacerme parte De esta vida Y de sumarme A esta vida Y También También me pasa Que Que él me dijo La primera reunión Que él era un pesimista Y yo creo Hoy Después de conocerlo Que es El más optimista De todos los hombres Del mundo Así que Eso también Me fue La enseñanza Mucho más grande Que cualquier otra A apostar A seguir Y a que No hay No hay nada Que frena Las ganas De vivir Muchísimas gracias Yo Ana Trentin Asumo el compromiso De representar A Jack Fuchs Sobreviviente De la Shoah Y transmitir Lo que aprendí Con sus palabras Y recuerdos A asumir su voz Y contar su historia Para asegurar Que el relato De su vida Siga siendo escuchado Por varias generaciones Más Él me contó Que cuando terminó La guerra Se embarcó Se fue a Estados Unidos Y en Nueva York Una de sus primeras Actividades Fue Trabajar con otros Sobrevivientes En la recopilación De chistes judíos Y hoy día Historia que te cuenta Hasta la más trágica La termina Con un chiste Jack ríe mucho Y sabe reír En la vida Por eso Mi regalo Es un libro De chistes judíos Pero de Buenos Aires En el siglo XXI Cuando me invitaron Al proyecto Aprendiz Comencé a pensar ¿Quién será? ¿Me escuchará? ¿Me comprenderá? ¿Se sentirá En mis relatos La persona Que confitará Esta experiencia Conmigo? Hoy Debo decir Que todo eso Ocurrió Y mucho más Conocí a David Una persona Educada Querible Fueron charlas Muy inteligentes En donde Pasó El café En el medio Dentro de Y afuera A su manera Y él pueda Seguir A concurrir Y decir Nunca más Fue un grato Para mí Conocerlo Y deseo De todo corazón Que tenga Una vida llena De paz Amor Y felicidad Cuando la conocí Me dijo Que no era Una sobreviviente Sino una viviente Y que Leí En un libro Que escribieron Sobre tu vida Que tenías Tres deseos Hace 12 años Uno era Aprender a nadar Pero como se darán cuenta No te voy a poder enseñar El segundo Volver a Polonia Que volviste Y el tercero Aprender inglés Yo te trajo un libro Para principiantes Y te voy a enseñar Pero Pero como nada Es Como me decís Que no se puede ser tan bueno Vos me vas a tener que enseñar Yiddish Un poco A mi lo que me mueve Es la desesperación De pensar Que dentro de pocos años No va a haber más Quien pueda decir Yo lo vi Yo estuve ahí Y cuando no haya nadie más Que lo pueda decir Así en primera persona Y mirándote a los ojos Van a estar los aprendices Que van a decir Yo conocí a alguien Que estuvo ahí Y que lo vio Es un segundo nivel De testigo Pero Como dice Elibis El testigo del testigo Se convierte en testigo Yo no puedo Expresar lo que se siente Hacer el proyecto Porque Es muy difícil Contar Una vez que se Que está en el proceso Uno Siente Diversas cosas Se emociona Se divierte Y Como fue mi caso Con Tove Y también Se crea una amistad Muy linda En el día del amigo El 20 de julio Fue la primera Que me llamó Para saludarme Espero visitarlo Quizás no todas las semanas Pero cada 15 días Ya fuimos al parque Con mi hija La calecita A darle arroz A la paloma Así que son actividades Que vamos a seguir Y bueno Y ahora me comprometí A transmitir Las memorias Este Sin duda Es un tema Que me involucra Que Que Tengo que buscar Maneras de transmitirlo No lo sé Siento que No es suficiente Hablarlo con Mi familia Con mis amigos Con la gente Del trabajo No sé Quiero escribir Quiero que la gente Lo escuche a Jack Y a los otros maestros Y bueno Y espero que muchos más Hagan el proyecto Qué linda la vida Caminando por el monte Bonita la vida Si tenés un horizonte Qué linda la vida Caminando por el bosque Bonita la vida Caminar Saber Por dónde Qué linda la vida Andando en la montaña Bonita la vida Despertar Cada Mañana Y hoy Quiero reír Y no puedo Porque a veces Cuenta seguir Por no saber Dónde ir Qué linda la vida Nadando en el río Preciosa la vida Cada vez que nos reímos Qué linda la vida Sin el ruido De las bombas Bonita la vida Siendo libre No te escondas Yo quiero decir Que no todo es bueno Puede que sufras Si no sale el sol Por eso quiero Si se nubla el cielo Brille el sol Tú no te escondas Tú no te escondas No te escondas Puedo Gracias por ver el video.